PUSH CAR SERVICE, LOS ESPECIALISTAS PARA TU AUTO PRESENTA Me pasaba rogandole amarillo ¡MIS NIÑOS! ¡Yo no sé si hice el calor en las vacaciones! ¡Pero la gente anda vi quién se comó! ¡Mira nomás! ¡Dense la más ruquilla hasta el más chavillo! ¡Agárrense todos donde más les guste! Porque según la Secretaria de Salud ¡En estas épocas es más común que la perra le pegue el trueno por los pinches calorones! ¡Pues como cuántos tronados llevaremos ya, oiga! Por golpe de calor son 15 y por insolación 7 ¡No! ¿Y si a eso le suman los hurraos? Porque déjenme le digo que también los chorrillos se disparan en estas fechas ¡Ahí tienen ustedes por ejemplo a Marte! ¡Que anda bien enmuinado contra usted, oiga! ¡Que porque dice que tiene un desabasto bien cañón en los centros de salud! ¡Uy! Los papeles no más las pintan pero no tienen eh... Los dedicamente y la atención necesarios para... para... para los pacientes ¿Cómo se le ocurre, verdad? Sí, hay centros de salud que no tienen ni luz, ¿verdad? ¡Pero de haya que doña Chuy esté cobrando de aquí! Está ocupando papel y todo para la mente de... 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 de mentiritas ¡Mentiritas las de su partido, señor! ¡Chinga! ¡No le hagas caso, doña Chuy! ¡Anda así desde que le chingaron el registro! ¡Ja, ja, ja! ¡Como al gallo, güey! ¡Ah! ¿Te refieres a este? ¡Ay, sí, sí! ¡Aremangale! ¡Ojalá! ¡Aremangale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ese no! ¡Ja, ja, ja! ¡Este! Como que ahora se propone sea la Secretaría de Desarrollo Humano y Medio Ambiente ¡Oh, güey! ¡Esa es la diputada Popotes! Que no sé si te enteraste, pero ya no te van a dar popotes para las caguamas, ¿eh? ¡Uy! ¿Qué pronuncio a favor de que se desincentive el uso de popotes y agitadores? ¡Oh, pues no que dinólo mofo y que quién sabe qué! ¿Y ahora cómo le van a hacer todos esos que les guste el arroz con popote, tú? ¡Buen punto! Oye, pero pues estábamos hablando del gallo ¡Ah, sí! ¡Ay, que a mí se me hace que le va a caer la voladora ahí en Jaumade! Porque dicen que nomás tres milloncitos se clavó el ingrato Y dijo el vato, pues ahí están las sobras ¡Las zanjas son muy caras hoy en día! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, que en mi gallo este hombre salió casi tan bueno por los melones como la guñita! ¡Mira nomás! ¡Y hasta se le nota cuál es la guerrera, vea! ¡Las mujeres, señores! ¡Siempre lo he dicho, son cosas de cuidado! ¡Sí, sí, sí! ¿Ven? ¿Y ustedes queriendo las hay reclutadas en la sedena? ¿No sean inconscientes? ¿No se les va a ocurrir saltarles un chingado rifle a una chingadera de esas? Es para el área administrativa, van a estar en una oficina ¡Bueno, menos mal! Aún así, cuídense mucho muchachos Las niñas de hoy ya no son las que eran antes Ahora ya en cualquier esquina les gana la calentura ¡Veas, señito! ¡No, hombre! ¿Encuentras tangas ahí tiradas? ¡Válgame! ¿Cuánta falta de inmoralidad? ¿Y las mamás? ¿Por dónde están o qué? ¡No llega mi hija! ¡No llega mi hija! ¡La voy a revisar! ¡A ver si llega con calzón en la cabrón! ¡A ver! ¡Claro! ¡Como debe ser! ¡Aviéntese con un consejo desde lo más profundo de ese corazón de madre! ¡Andele! ¡Como madre digan a sus hijas, inculcan los valores! ¡Sí! Pues el cabrón te tumba el calzón, pues el que lo voló a poner ¡Rosa! Antes de salir a carretera, vengan a que les revisen su auto los expertos Para unas vacaciones seguras en familia, tenemos el paquete platino a sólo 640 pesitos ¿Qué te incluye? El cambio de aceite, revisión por computadora, revisión del sistema eléctrico y puntos de seguridad ¡Así como la limpieza y ajuste de frenos! ¡Ven el cero y uno pero se vuelve aquí en Victoria! Porque en Bosch Car Service, somos los especialistas para tu auto ¡Victoria Almarasta! Terco el vato en entregar todo en orden, oiga Que no quede nada, este, sin precisar Que se entregue todo correctamente y así lo vamos a hacer ¡Pero eso pues como pa' qué! ¿Cuándo puedes correr a 200? ¿Cómo lo hizo Sorridia y Almadero? ¡No más porque está enojado porque perdió! ¡Veas, señito! Que al presidente no sea tan agradecido porque nosotros lo apoyamos, vivimos con él hasta el último O sea, ¿qué le pasa al presidente? ¡Pues no más ustedes que le anduvieron ahí oliendo los pedos, hombre! ¡Como si no lo conocieran, chijo! ¡Pero pues no me quiero ir de malas, hombre! ¡Ya regresaron a la feria que se clavaron los regidores que estuvieron con Gustavito ya en Tampico! Sí, se les han mandado recordatorios y todo, pero así no, ¿verdad? Este, por las buenas se vio que no iban a pagar ¡No! Es que así no se va a poder ¡Cáiganle como a este! ¡Pero va a cobrar! ¡Hay que traer ganas, maestra! ¡Aperaleca, mi compadre! ¡Y ahora aquí está el retero! ¡Opale, pero ese no es! ¡Es el otro! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues para qué no avísame, verdad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, tú! ¡Devuelve esa cámara, cabrón! Ya no hay respeto, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Y ya mejor aquí lo dejamos con el dúo dinámico! ¡Porque si un azul es fuego, entre los dos son dinamíteles ingratas! ¡Ja, ja, ja! Para bailar la bamba Para bailar la bamba Te necesito una poca de gracia Una poca de gracia Para bailar la bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Para bailar la bamba Bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Te necesito una poca de gracia Una poca de gracia Para empatía Al re marcha ¡Santo Dios, vea! Oscar Cervis, los especialistas para tu auto Presento